En el día de ayer, la intendenta se hizo presente con este freezer que va a ser necesario y va a ser utilizado para tener las vacunas que nos envíe Nación y luego provincia para una eventual vacunación dentro de nuestro nosocomio. ¿Y en este caso también van a recibir un freezer de Nación? Sí, lo hemos recibido justamente hoy, de las mismas características de este, 400 litros, con capacidad para albergar aproximadamente 5.000 vacunas cada uno, con lo que, bueno, en principio tendríamos lo necesario para tenerlos y conservar las vacunas de acuerdo a las normas que nos plantean desde Nación, ¿no? ¿Todavía no se sabe cuándo podrían llegar las vacunas a 60 mil? Se estima que, por lo que nos han dicho desde provincia, que Nación va a remitir un avión sanitario para el 15, ir a buscar a Rusia otra tanda de vacunas, pero bueno, nos dependerá de cuántas vengan y de cómo sea la distribución por provincia y en función de eso, la distribución que haga provincia acá en cada una de las localidades. Nancy, bueno, ¿cómo se va a armar el dispositivo de vacunación aquí en el Estado? Bueno, en realidad se ha determinado que por el suministro continuo de energía eléctrica y la seguridad dentro del hospital base, se generen dos dispositivos casi enfrentados con el vacunatorio tradicional, del cual va a haber, por supuesto, dos staffs que van a estar interactuando, obviamente, y en principio tendríamos la vacunación que es para el personal esencial, el personal más expuesto, que en este caso sería personal de 107, guardia respiratoria, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente iremos en forma escalonada vacunando según las necesidades de riesgo. Por lo tanto, que la población en general, la comunidad en general, de riesgo y mayores de 60 estarían en otra fase de vacunación. Eso obviamente se va a ir avisando, como usted decía, de acuerdo a las dosis que lleguen y a la necesidad, bueno, se van a ir agregando gente para ser vacunada. Exactamente. Por eso será en forma escalonada y será, obviamente, siempre difundido mediante el FACE que tenemos del ZANCO y los medios, obviamente, cuando ustedes dispongan, podemos darle la información correcta. Sí, de hecho, nosotros estamos en conversaciones con la provincia que está viendo la posibilidad de descentralizar la vacunación para la comunidad en general, está evaluando la posibilidad de vacunar en un par de escuelas, se habla de la 6.14, de la 3.22, pero esa estrategia de vacunación extra muros lo va a definir el Ministerio de Salud de la provincia. Gracias.